que perfumito que metió mi amigo Pablito Natrini yo tengo nariz grande y percibo olores a más de 200 metros como anda el runner de Villa Carlos Paz de este lado Manuel Corral buenas noches amigo todo bien? como anda Manuel todo bien? si, vos? un poco cansado ya de la rutina pero bueno hoy me decían la jornada empezó temprano y los lunes empieza temprano es el tema del mercado viste, a qué llama temprano? y a veces a las 5 o 6 y bueno, es temprano temprano y ahora y hasta recién, cena algo tranqui algo saludable a la sobre 10 días y no? máximo? bueno por ahí a las 11 después ya mañana bueno normal lo da el físico algo da todavía como anda la familia Natrini? que hace mucho que no veo papá, mamá Rubens Rubens lo vi el domingo lo enganché anda corriendo trotando viste para que este está siempre bien físicamente y bueno el otro día que lo vi corriendo digo lo podría tratar de llevar un poquito para estos lados, se me viene otra vez el lado el trail? si tiene, está cromado de físico, que me decís vos? y si? yo creo que lo metes en la montaña y ya le vamos a meter ficha a ver si lo viste, yo creo que va a sacar muy buenos resultados porque siempre estuvo bien físicamente, si siempre y los viejos allá andan laburando como siempre en el taller metido, mire como a Oscar escuchame, siempre hago notas informales acá, te animas a dedicar una palabra a tus viejos? lo que nazca del cuore, jugatela dale, porque en algún momento la escuchan a Pablito en algún momento, soy depresivo vos? no, depresivo? o expresivo? expresivo? no, yo tampoco, es malo eso Pablito, porque después te voy a decir algo, a mí me pasa eh? después cuando no tengamos, cuando no lo tengamos lo vamos a llorar no, más vale, uno lo disfruta todo lo más que puede no? compartimos mucho igual con ellos, los domingos siempre lo compartimos viste? vamos a comer nos vemos durante el día porque por el negocio de ellos, que yo los tengo que visitar, o si no tengo que llevar a arreglar el auto, que me lo arreglo obviamente los castos nada, nos vemos muy seguidos, somos muy muy unidos, a veces nos vemos tanto que después si, no nos veamos tanto claro, pero nada, si, y ellos siempre apoyando todo, nosotros, mis hermanos, tipo humildes, macanudos, no recuerdo el nombre de tu mamá, Oscar y Marta si, 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 muy humildes, recuerdo las idas a Pascana, a ver a tu hermano, a Pascana, bueno de todo no? pero en mi caso yo también iba, me acuerdo que lo iba a ver a Córdoba, cuando iba a Córdoba, yo era chico y me tenía que ir, mi vieja lo llevaba a entrenar cuando jugaba en el club de las flores, mi hermano y bueno, yo no tenía con quien quedarme, tenía 10 años, menos de 10 años, y todas las tardes íbamos para Córdoba todas las tardes, a ver la práctica nomás buen tipo flaco, Fernando Buenaga, el primer comentario si, tipazo buen tipo, buen tipo buen hombre, eso te dice a vos si, no no, y él es un buen tipo por eso te digo, un tipazo Fernando laburador, mete muchas horas con la distribuidora es, es más o menos de la misma cámara que nosotros, digamos o sea, estamos en el mismo rubro está bueno llevarse bien con los colegas si, claro que está bueno no, no tiene que haber una competencia si son uno a veces puede necesitar de los demás, no? ahí se sumó su señora, la invito a que le comente algo al señor Pablo Notrini recién la acabamos de aceptar en el Face, ¿cuánto hace que están juntos ya? y tres años, si tres añitos y algo, tres años y unos meses ah, bastante bueno, bastante ya bien ¿cuántos tenés Pablito? ¿cuántos años? 35 35 disfrutando la vida un buen momento, no? una buena edad 35 ni joven, ni muy grande en el aspecto deportivo ¿comenzó haciendo fútbol? no, yo no hacía fútbol así, pero por diversión no como mis hermanos que lo han hecho eh lo han hecho ellos han jugado bien han jugado en clubes yo lo hacía por joder o sea vamos a jugar un fútbol 5 voy bien hasta ahí nomás bien ahí viene el Jaguar todavía y la locura por el trail seguís respondiendo amigo eh nada se vio empezando a a correr así de a poco y bueno me fui prendiendo a un grupito y ah y gustó la verdad que gustó estaba bueno porque si no uno solo a veces viste como que no no entrena tanto viste por ahí viste eh se achaca un poco para salir a entrenar claro no sé con un grupo ya te lleva viste es distinto así que estaba bueno yo me sé para acá sin tumbar el micro así lo sumamos al Jaguar al ídolo llega tarde porque el señor está trabajando la figura que tal Elías Alberto que tal buenas tardes para todos todo bien muy bien usted perfecto charlando acá con Pablito de su pasión por el trail es verdad que la montaña te atrapa y no te devuelve más cuando entras a ese deporte es como que es muy absorbente si por lo menos para mí sí a mí me gustan las carreras de montaña en las de calle me gustan hacerlas pero no tanto para mí es más lindo está bien cada uno sobre gusto gente que no le gusta pero a mí la montaña sí por el paisaje por todo porque qué sé yo más divertido también hoy representando al señor con la marca eh Pablito con la marca muy bien siempre volgando acá muy bien che buenas noches muy bien buenas tardes estaba trabajando corriendo estaba con los chicos estamos entrenando estamos entrenando este es uno de los loquitos que sale a correr con vos o no es mi hijo por eso mi hijo si si sale a la montaña sale a la montaña de vez en cuando hacemos caminatas largas más más hacemos caminatas para ir al río que para que para hacer como como actividad deportiva bien qué atletes que tenés al lado aparte de un amigo creo ¿les une una amistad? nos une una amistad hace años ya así que cada día siempre nos vamos conociendo un poquito más ¿tiene potencial Pablo? Pablo anda muy bien anda muy bien le pone gana va es constante va al gimnasio hace las tareas si 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 se cuida es fundamental eso pero normal digamos cuidándose dentro de lo que uno uno tiene su su rutina de vida ¿no? el trabajo familia y bueno se cuida dentro de todo eso y el tiempito que le queda que hace un hobby que es este que es el correr él lo utiliza y lo trata de hacer la mejor forma y es el resultado que obtiene la burrita que ha hecho de reveras ¿no? ¿qué tal el tipo? se va para arriba Pablito el merchandising anda full la prensa podría recibir alguna ¿no? jajajajaja claro y salimos al aire con esa ahí está mirá ¿cómo vende el Yago? no, no, te estoy charlando no, no, no me podría dar para para sortear alguna ahora para la fiesta para la fiesta para la fiesta puede ser sortear alguna ahí para la fiesta para el sorteo está bueno una musculosa y algo en la huerta también autoservicio vamos a hacer un buen como es una musculosa o musculosa una musculosa de atletas bien perfecto segundo el otro día en esa huerta segundo en la calle no te vi no te vi si yo te vi ni cuando largaste ni cuando llegaste no te vi yo te vi pero no te molesto no te saludo vos está en lo tuyo y usted está en lo suyo claro fuerte 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 Gianfranco Presti muy fuerte es uno de los chicos que tiene récord sudamericano récord cordobés argentino y anda muy bien o sea que a nivel nacional a nivel sudamericano y a la misma vez es muy joven tiene una proyección que acaba yo creería que un par de años más podríamos estar hablando alguien que nos represente bienes que bueno muy bien piola macanudo perfil bajo así como vos el flaco si si muy perfil bajo también y corre cuando hay que correr y eso que no vino al 100% si en la nota lo dice capaz que si venía al 100% anda más fuerte claro dio premio si cuánto nos dieron unos pesos si decime cuánto jajaja decime cuánto y lo saque al aire a mi amigo Marcelo Pugliarello 6 creo que era el ganador si 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 6 y después y después bajaba 5 bueno para una carrerita de 10KM 5 lucitas 5 ¿sabes cómo suma? suma ¿eh? paulito allá cuánto ganó allá en Iguazú si no allá te dan premios no no en efectivo no en efectivo eh te dan una bolsita con algunas cosas bueno en mi distancia habían eh noches de alojamiento gratis pero bueno para el año que viene si no me quedaba unos días más pero no pero para el año que viene han corrido juntos y les fue bien si por equipo si recordame dónde cuándo a Concagua eh no con quien con el no a Concagua no eh acá arriba no al Champaquín Champaquín por ejemplo la que vamos todos digamos ¿no? va a todo el mundo eh y nosotros siempre vamos también eh si siempre hay buenos resultados los míos son tranqui ponele ¿no? pero el si tiene muy buen resultado hay otros chicos que también son muy muy jóvenes y hacen distancia a veces cortas que son como muy explosivas ¿viste? y andan muy rápido la mejor carrera la hiciste en Iguazú o hay un mejor resultado que esa? eh esa puede ser que sea una de las mejores después también hicimos otra que la hicimos bueno juntos porque era una carrera de posta que hicimos con él y con el Elías con David Valdivia y con el Rodri Santos 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 Arrán claro éramos un equipo nosotros digamos que era una posta por 4 que la hacía Marcelo a la carrera Carlos Paltas Cumbre eso Carlos Paltas Cumbre Carlos Paltas mira Clavero 90 kilómetros 94 94 hicieron 25 más o menos cada uno algo así sí eran tramos así de 15 un día y al otro día otro tramo más y ahí también nos fue re bien ahí salimos primero también en la posta perfecto ¿esperabas el tercer puesto y quinto en la general allá? o realmente no? o ibas a disfrutar? fuimos a ver para buscábamos un tiempito para tomar unos días unos descansos y bueno de paso a ver si me puse a fijar ya que íbamos a catarata a ver si enganchamos alguna carrera y bueno justo se daba que para este mes que el único momento que podía había una carrera y bueno se dio las dos cosas dos pájaros de un tiro no vacaciones y y hacer una carrerita que fueron 21 21 21 con calor bueno yo fui Iguazú la vez que me fui y casi me muero la humedad el pedazo de humedad que había yo también casi me muero ah viste ah insoportable 70 grados y 100 con humedad sí no sé si 70 grados pero el tema es que 500 de humedad más o menos claro terrible con trama del aire pero nada re lindo re lindo imagina el paisaje aparte es distinto uno siempre está acostumbrado a Córdoba y que se yo ahí está bueno en la selva y todo eso lindo lindo paisaje no te salió ningún cocodrilo o nada no porque en la foto me pasaste en la selva en serio un tigre ahí un tigre algo una víbora no no afortunadamente no apareció nada no te aparece un yaguarete o algo que no no es que no hablando en serio vos vas a concentrar en lo que hace y te aparece algo ¿sabes? claro si bueno te daba ahí en la charla técnica viste a mi me llamó la atención en la charla técnica el día anterior te decían te implicaban y si te aparece uno que hacer tenés que asustarlo si pero vamos a ver cuando aparece si lo puedo asustar yo no me asusten a mi ese es el tema este pero nada no 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 hubo nada raro bien flaco ¿como viene? muy bien atletas muy bien ¿cabe más gente? si se va sumando de a poquito cada vez más gente está bueno, variado, gente que quiere correr fuerte y gente muy recreativa también ¿como hace la gente que se quiere sumar? ¿cuáles son los requisitos? mercadito de la huerta por ejemplo auspicia a este programa y auspicia a el atleta no hay que se quiera sumar tiene mi número 3541-3999-67 se comunica estamos prácticamente estoy todos los días con diferentes grupos pero en la semana estoy todos los días y los fines de semana salimos a diferentes lados de Carlos Paz y alrededores salimos hacemos algún sendero alguna montaña siempre llevando el grupo recreativo que camina y también los chicos que corren también trato de organizarme de la mejor forma posible y ningún requisito yo creo que no exijo nada más que redes sociales también que el que quiera venir ganas claro que quiera venir está en uno que quiera hacer algo lindo y superarse y que venga es bienvenido toda persona, todo color, todo sexo, puede venir sos un hombre muy competitivo Jaguar o me equivoco? si si ¿no te gusta perder ni las bolitas? no 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 ¿por qué te ríe Pablito? si lo veo así no lo conozco mucho pero una vez le quise hacer una nota había terminado tercero y el tipo me dijo o sea con el gesto me lo dijo todo ya no 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 si ¿eh? es verdad si soy competitivo, si competitivo bueno pasa que el está para pelear una punta si si el atleta top y si si pero si es competitivo la modalidad ¿es el mejor atleta Pablito según tu óptica de Carlos Paz? porque hay varios hay varios pero hay varios pero para mi o sea o dentro de los mejores 3 o 5 de Carlos Paz para mi el o sea sin despendecer el trabajo de los demás ni nada pero para mi el si el mejor atleta que tiene Carlos Paz por arriba de todo el resto del Pablito Gasparini de Fede Mariel no no son muy son muy muy buenos atletas de Pablito Fede Mariel son todos muy muy buenos ellos este Fede es muy es joven o sea tiene todavía mucho por delante ¿no? tiene mucho futuro él todavía y y Pablito también un atleta tremendo pero bueno que se yo sobre gustos ponele y para mi para mi gusto la manera de correr de él que es bueno en y es muy técnico me parece que es mejorcito de los atletas y como muy buenos resultados obviamente ¿no? bien y mirá los auguros que te tiró Yaguar y vos a él ¿cómo lo ves a Pablo? un hombre laburador con el mercadito pero también le mete a su pasión que él trae no 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 si le dije lo dije recién tiene constancia no me toque el micrófono que se cae el agua no 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 con la pierrita ahí usted que es largo no no estoy lejos de la mesa nada bien eh lo dije recién tiene mucha constancia anda bien consigue lo que quiere porque lo busca el que quiere puede y y ese es el trabajo que hace él eh es buena persona más allá de de todo y y eso me agrada mucho sí sí estamos hoy ¿qué fecha es? lunes 15 de noviembre cerrando el año de a poco planificación para diciembre hay alguna competencia en la agenda? Yaguar ¿cómo es el apodo? Pablo Natrini no 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 me suena muy qué sé yo muy serio no 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 Pablito le decimos todos Pablito no le decimos vamos a poner apodo ¿por qué no Pablito? claro si la tiene Elías Acevedo el Yaguar ¿por qué no? el Yaguar este ya que estuvo allá estaba el Yaguar es que en realidad en realidad el Instagram ante el Facebook también era así porque eh hubo un momento donde hubo mucha mucha cacería del del animalito y era como que hubo una campaña grande hasta Grimpy se sumó a la campaña esa de que era proteger el el Yaguar Ete en aquella parte y por eso y yo le puse a en alusión a eso en alusión a eso le puse y quedó quedó ahí eh eh incluso tuvimos una idea también de de que íbamos a hacer la remera eh con algunas manchitas de Yaguar de Yaguar que que bueno después se descartó eso no la descartamos en realidad está guardada ahí que no cualquier momento puede llegar a salir una locura porque en alusión a a esas cosas bien de que está en peligro de extinción ¿tiene ganas de hablar amigo? no ¿no? ¿seguro? sí planificación les decía veintidós 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 de? no, no el el veinte veintidós no, veinte veintiuno no queda nada en el tintero no si aparece algo ¿no? si aparece algo seguramente correremos así como entrenamiento pero no 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 será el veinte veintidós no 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 tenemos un objetivo claro yo por lo menos no pero si sale algo por ahí se hace y a veces pasa que te prendes sobre la última hora viste porque van a lo mejor todos o algo y te prendes no veinte veintidós ahora veintiuno sí dejame justo estaba pensando en todos los chicos de atleta como es Ruth Venega y Juan Navarro van a estar en este fin de semana en una carrera de OCR si si no no decía con el grupo de entrenamiento decía ustedes personalmente ah personalmente personalmente nada si si no no de mi parte nada de mi parte hasta el año que viene ya están todos los preparativos digamos como pretemporal cargando fuerte lo haciendo todo trabajo de fuerza esas cosas y veinte veintidós sí una apuesta un poquito más fuerte Fablito lo tuyo y creo que vamos a ir al champa me parece y si no bueno alguna carrera ahí por marzo lo que pasa que a mí en verano mucho no puedo entrenar a veces por el trabajo viste te quita mucho te demanda mucho tiempo el trabajo y o por ahí te quedan horas que a la siesta ponele y hace como cuarenta grados así que vamos a ver algo para marzo para abril en que nos podemos sumar y bueno y a lo mejor ya después de enero volver a entrenar un poco más duro ¿no? un poquito más de tiempo vamos a ver porque pinta una buena temporada así dicen por lo menos parece que va a haber movimiento vamos a ver porque las cosas bueno este fin de semana creo que va a ser un indicio de la gente que venga ¿no? sí yo creo que sí ojalá ojalá esté bastante móvil la temporada ¿Niyaguar? ¿qué me decís? entrenando llevando a toda la gente a que logre lo que quiera ayudando siempre digo aportando todo lo que tengo en la cabeza poder transmitírselo y que lo sepan entender también ¿y desafíos personales? ¿competencias? ¿algo? o ya va analizando sí, también hay un champa aquí porque creo que una de las primeras carreras del año la más grande a nivel país ¿qué fincha? ¿febrero? marzo 5 de marzo este año el año que viene ¿y es por equipos eso o van individual? no, no anotamos el equipo hay para anotar equipo todo pero no no soy de idea de anotar competencia en equipo esas cosas no vamos todos individuales vamos así que vamos con todo el grupo también ahí como te digo es una de las carreras más grandes de las primeras del año más grandes a nivel país en el trial ¿no? y es durísima así que estamos preparando esa ya digamos esa carrera importante Pablo el apoyo de la familia en todo lo que haces de tu señora si, si que te aguanta si, olvidate siempre me aguanta igual que cuando fui a Iguazubi pero nada siempre me acompaño me cubre también cuando yo me quiero ir para alguna carrera que viste que siempre es un fin de semana porque como no son acá muy cerca tenes que ir pasar una noche y bueno siempre me da una mano se encarga del negocio de todo a veces la dejo sola entre el bar y el mercadito queda con las dos cosas pero no siempre cubriendo todo ¿qué bar tiene? no lo sabía ¿eh? ¿qué bar tiene? Papaya se llama Papaya mira que bueno se va para arriba Natrini o no? ya bueno bien que perdiste también le hacemos ahí la publicidad claro Barcito en San Antonio ¿a qué altura más o menos? cerca de el Boa de las Brisas viste el Boa de las Brisas si bueno justo ahí en la esquina Falconieri y Héroes de Malvinas que es la Costanera que viene de todo música cerveza aperitivo comida de todo arranca a las 9 de la mañana con desayuno hasta la hora del cierre que se yo 12, 1, 2 lo que sea pero si es completo todo el día ¿pobre un publicitar ahí Pabrito también el bar? por eso no te quería contar ¿armamos las dos cosas a la vez o no? ¿eh? es rápido si claro si claro ¿Papaya se llama? Llevamos la gente ahí a correr y después merienda o ¿nos llevas ahí? si si ahí tenemos como un punto de encuentro no hablando en serio ¿no debe ser tarea fácil llevar dos empresas a cargo? no dos negocios no y lleva gente y empleados y todo y si si no, 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 no fácil no es ¿vos vienes acá Paulito? si o allá en San Antonio no, no, no acá y ponés gente allá a laburar del bar del bar si allá bueno, pero se ocupa mucho más así ahora se ocupa siempre Lucrecia del bar y después bueno, tengo dos chicos que son encargados así que bueno pero a veces hay que estar un poco ¿no? con el fin de semana fuerte o los fines largos como este a veces hay que estar para dar una mano porque hay mucha gente en San Antonio no hay movimiento de acá no, en la semana ponerle un poco más pero si el fin de semana sí si, si pero no, trabajamos muy bien con suerte desde el día que abrimos hemos laburado muy bien muy bien lomito por ejemplo ¿cuánto sale de papaya? eh lomito completo con fritas más o menos 600 650 ah, más o menos en lo normal en lo normal abundante no, ustedes no comen eso muy abundante muy abundante eso sí una característica es que los platos son muy abundantes importante una tabla de ahí son para 3 o para 4 las pizzas son muy grandes no es abundante la comida y buena y bueno acá en el mercadito tenés de todo si venía de libertad ¿Orello ha corrido o no? cerrar un par de horas y ahora volvimos a cerrar a la siesta por el calor viste hace mucho calor a veces un los días de semana me manda mucha gente y no, si no te hace un calor infernal hace 35 grados a veces la libertad viste está vacía esa hora en verano bueno vemos de de estirar estirar un poquito más horario a la noche y hacer a lo mejor laborar la siesta de corrida carnicería también carnicería todo si la carne la verdura todo lo del almacén si se quería comprar un asado tenés todo el carbón, la leña no te pasa nada tenés el negro David empleado ahí y bueno que vamos a hacer es lo que hay es lo que hay si a David y a Ramón los dos la verdad que son los cracks ¿Cuál es Ramón? el morrochito bueno el más viejo la dueña el más viejo le está trabajando no es que el más viejo es mi empleado no se ofenda Ramón si están los dos importante tener buena carne porque hoy pese a que el kilo sale caro la gente sigue consumiendo asado si pero aparte vos viste que siempre quiere comer bien uno quiere comer buen asado ¿y consume su propia marca usted? ¿yo? si si heladera heladera llena toda ahí obviamente ¿es carnívoro o es más herbívoro? no no como de todo de todo pero si es carnívoro bueno pero después lo que más ¿y el jaguar? ¿que come el jaguar? de todo ¿si? si bueno vos como que más obviamente 77 mil calorías por día pero si te metes de todo y sano o no si si como de todo no trato de mantener una dieta más allá que que me han dado dieta nutricionista y todo pero sin cuidarme digamos si tengo que comer frito como si tengo que comer algo con mucha grasa lo como en ese sentido lo digo sin cuidarme pero trato de mantener sano pero si no me privo de nada ¿te pesas 73 kilos? si 70 71 ahí me mantengo ¿pablito? un poquito más si 86 pero creo que son altos que están cerca del metro 90 los dos si yo 1.82 si yo 1.92 ¿1.92? claro ah poste de club de pesca pablito mira todos me dicen porque uno juega el basquet la verdad que no me gusta el basquet nunca nunca y el volle por ejemplo la multicolor? no tampoco mira que jugamos lo intercolegial y a veces ganamos la gracia a mi altura que era siempre el más grande y todo el más alto y pero no nunca me gustó ninguno de los dos deportes desperdicie la altura pablito ya cerrando a poco porque se viene la otra nota con mi amigo Juan Lucero electricidad centro en el trail ¿qué te planteas a futuro? ¿disfrutar? ¿seguir haciendo carreras? ¿tenes un sueño vigente a futuro? ¿con el trail? en el trail runner si te digo en el trail no, siempre disfrutar o sea sueños a veces son algunas carreras o sea poder ir a hacer carreras a veces a lo mejor afuera en algún momento pero no siempre disfrutar no a nivel competitivo porque qué se yo nivel o sea es tranqui como te dije no muy enfocado ni dedicado al trail lo hago cuando pueda y porque me gusta pero este no lo lo que quisiera es ir a hacer carreras alguna carrera afuera algún día y si es con el grupo mejor y está bueno porque aparte de todo compartir también ¿no? ¿aquí ya vamos a ir a Sudamérica o Estados Unidos por ejemplo? no, no, no a lo mejor algún día que se pueda a Sudamérica o así mismo también hacerlo a veces bueno tenemos ganas de de organizar algo para ir a otras partes de Argentina el año que viene eso estamos viendo también con acá con Jaguar a ver si organizamos algo para ir con el grupo algo una carrerita buena Mendoza Mendoza si puede ser en cualquier lado en alguna carrera vamos a ir viendo como viene la mano porque hay muchas en todo el país claro hay muchas y multitudinaria multitudinaria grande de mucho nivel está bueno y un sueño comercial Pablito que me decís no de lo comercial no, no aumentar la clientela y algo más eh así digamos como estamos bien no por ahí a veces viste es más complicado yo creo que así estamos bastante bien como venimos ah porque teníamos en otra estructura y si viste y a veces el país una bomba de tiempo ¿eh? a veces el país también una bomba de tiempo no sabe qué va a pasar claro entonces tenemos que vivir el día a día si esa es la verdad cuesta proyectar a veces si se lo mal pero no así estamos bien ya demasiado y Jaguar ¿estás laburando Jaguar? sacame a atletas no ¿estás laburando? no no estoy solamente con el atleto ahora sí sí de que arranqué con esto me quedé solamente con esto le estoy metiendo muchas pilas y plata también a esto así que pero es tu pasión es lo que te gusta si 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 no la verdad que estoy haciendo lo que me gusta estoy en este momento no 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 me está dando una gran cantidad de plata como para vivir digamos pero me estoy haciendo y creo que voy a lograr eso creo que voy a lograr eso hombre con visiones fuertes si ya bueno en búsqueda de objetivos y bueno estoy viviendo de de esto me gusta voy me meto los llevo a todos los chicos el que camina camina el que corre corre y me hace bien lo aguante su señora si terrible no no hablando en serio terrible porque terrible terrible porque tenes cinco hijos si 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 está seis horas en la montaña por día por él por decirlo no y los fines de semana también que me voy por ahí voy sábado como fuimos la vez pasar a Durazno sábado al mediodía y vuelve domingo el otro día también son un día y medio dos días que no estoy ahí que no estoy en casa amigos gracias por venir y tomar ese tiempo gracias Pablito te lo digo acá al aire por el apoyo incondicional con la public sin sin el apoyo de los oficiantes realmente yo no podría hacer el programa acá tampoco allá en la tele en la vista deportiva en este donde por ahí nos ve el amigo Yagua que tiene Alberto Acedo así que gracias incondicionales gracias a vos por invitarnos muchas muchas gracias Manuelito siempre te lo dije por por darle difusión a este deporte madre que la verdad que no se le da mucha difusión viene en auge eh así que muy fuerte muchísimas gracias por todo eso y por tenernos siempre presente también no sé cuántas personas lo deben practicar en calafá pero son muchísimas el trail no mucha gente cada vez hay más hay mucha gente mucha gente se tiene que sumar gente mucho más joven también pero ahí lo puede sumar Manuel también Manuel también no estaría para allá yo tendría que bajar 20 kilos 25 kilos y vuelvo a las canchas no 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 acá va a quemar calorías acá va a quemar calorías va a comer un lomito así tengo rotos los ligamentos Yagua el cruzón anterior y posterior medio que en montañas se me complicaría pero bueno no pero para caminar va bien también claro para tomarnos como un plan buen trekking como trekking de verdad lo hace Mauricio Scuti bajó como 20 kilos Scuti viste? si si está flaco flaco tiene un ejemplo y lleva gente ahora lleva gente también a donde lleva gente Scuti? no sabía que lo veo que lo veo que siempre va con un montón de gente no sé si llevará él o... va con un grupo él va con un grupo va con un grupo saludos? Yagua? Elías Alberto para quienes? justo me estaba acordando para mandar saludos y me olvidé bueno vamos Pablito así se acuerda Pablito para quienes? le voy a mandar un saludo a los viejos a los viejos que ya le voy a mandar el link para que nos vea no se explayó mucho cuando le pregunté a esos padres no 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 tampoco les gusta mucho que se explayen viste? nosotros somos medio así a veces medio secote digamos medio raro y para los chicos del mercadito la huerta y bueno para todos los que nos están viendo espero que estén trabajando no solamente viendo el... si si seguramente claro para Huguito ahí mucha gente viendo pero mira comentar un poco solamente Fernandete Buenazur señor a pensar que se iba a jugar no 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 tampoco es reservada si si ya lo tenia que traer el David algún día David de ahí el carnicero que te hable de Padel que juega el Padel ahora? David? si si mira que voy a la mayoría de los de 20 y no lo he visto en finales nada juega una cuarta quinta o? si no entiendo bien como son esos pero no juega lindo mira juega bien no se bien como es la categoría ahí pero no si juega ya lo voy a ver en algún tornadito y le metemos nota hay muchos tornos de Padel otro deporte que viene muy bien que volvió para quedarse creo que creció mucho si muchos complejos si la verdad que si el Padel esta... el de Sarmiento estamos haciendo un programa de Sarmiento ahora está muy lindo el de Sarmiento si yo fui un par de ese a jugar ahí y está bueno tiene cuatro canchas está lindo si ¿te acordaste? no no te acordaste? no me acordé bueno saludos para quien? para todos los que me conocen para el grupo de los chicos atletas que si nos están viendo y si no lo van a pasar el link para Samuel que me hace seña ahí atrás para todos mis hijos así que y toda la gente que me conoce como siempre como siempre chicos muy gracias nuevamente por tomarse el tiempo vamos a la pausa gracias por todo Pablito Natrini pasó el Jaguar Elías Alberto Hace